hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la información soy rafa y vamos a empezar a trabajar ahora una serie de vídeos relacionados con las relaciones vale la redundancia entre el gobierno y las cortes generales vale perfecto veréis que las próximas semanas iremos subiendo vídeos de estos así que si estás empezando a estudiar oposiciones o ya llevas un tiempo pues te van a venir genial sobre todo para hacer especial atención en algo que son claves para el examen voy a empezar por un artículo que a mí me encanta o soy un poquito friki de este artículo que es el artículo 112 de nuestra constitución española que es el que habla sobre la cuestión de confianza ante el presidente del gobierno vale es decir el presidente del gobierno se puede someter a bueno la votación del congreso de diputados para saber si confían o no en su proyecto político esto es súper importante porque lo vais a entender enseguida fijaros que dice el artículo 112 de la constitución española dice que el presi con confianza vamos a poner aquí presidente el presidente previa previa de deliberación o sea después de hablar después de hablar con quien con su consejo de ministros vale con su consejo de ministros les dice oye chicos confianza hoy chicos me voy a someter me voy a someter a una cuestión de confianza ante el congreso de diputados voy a ver si confían o no confían en mi proyecto vale bien perfecto entonces el presi se presenta ante y esto es súper importante lo vamos a poner en otro color vamos a poner azul se presenta en esta cuestión de confianza por eso voy a poner otro color quiero que hace especial atención esto ante el congreso de los diputados congreso de los diputados ojo a esto ojo a esto porque es pregunta de examen no hay cuestión de confianza ante las cortes generales no lo voy a poner aquí así subrayado no cortes generales sino que el presidente del gobierno se somete a la cuestión de confianza ante el congreso de los diputados porque pregunta de examen porque en su artículo 108 en el artículo 108 la constitución española dice que el gobierno se someterá o responderá de su gestión política ante el congreso de los diputados señores pues no ante las cortes generales ante el congreso de los diputados por lo tanto la cuestión de confianza tiene que ir referida al congreso de los diputados vale hasta ahí lo tenemos claro pero primera pregunta de examen segundo esta cuestión de confianza lo voy a poner aquí otra vez esta cuestión de confianza que no deja de ser una pregunta de oye confiáis confiáis en mi actitud política en mi proyecto político esta cuestión de confianza puede tener dos posibles resultados una vez que se vote puede ser un voto favorable así confiamos en ti o puede ser un voto negativo es no no confiamos en ti entonces aquí se pone una serie de proyectos en marcha que yo quiero hacer especial atención en esto la cuestión de confianza está muy bien pensada es decir la constitución española está muy bien pensada está muy bien trabajada está muy bien redactada y vais a entender por qué os pregunto qué pensáis vosotros penséis que a un sistema político a un país o en este caso a la constitución española le interesa que haya presidente del gobierno o le interesa que no haya presidente de gobierno le interesa que haya gobierno o no le interesa que haya gobierno a ver si somos un poquito claros y lo vemos muy claro sabemos que a cualquier país o en este caso españa nos interesa que haya un partido político gobernando del color que sea no digo eso pero interesa que haya un gobierno por lo tanto cómo puede facilitar y esta pregunta de examen cómo puede facilitar la constitución española que se apruebe la cuestión de confianza pues con el voto de la mayoría simple claro o sea no lo puedo complicar no puedo poner una mayoría absoluta de mitad más uno porque a exigir una mayoría absoluta es complicadísimo por lo que voy a hacer es como me interesa que haya presidente del gobierno pues chicos mayoría simple mayoría simple con una mayoría simple que es más votos a favor que en contra si vamos a tener presidente vale entonces si se vota que sí por mayoría simple pues el presi continúa presidente continúa y perfecto tienes nuestra confianza genial estupendo pero qué pasa si sale no por si sale no tenemos un problema porque porque entonces hay que activar el artículo 114 de nuestra constitución española que dice bueno pues si no sale elegido presidente pues hay que poner otro presidente vale esto lo explicaré en próximos vídeos más detalladamente y este sistema de elección donde lo podéis encontrar vale pues este sistema de elección de otro presidente tenéis que mirar el artículo 99 de la constitución española que es el que establece el procedimiento de elección y demás vale entonces repasamos rápido preguntas de examen primero el presidente previa de liberación con el consejo de ministros se somete a una cuestión de confianza eso tenemos claro confiáis en mí o no confiáis en mí vale pero ante quién ante el congreso de los diputados artículo 108 de la constitución española no ante las cortes generales no ante las cortes generales sino ante el congreso de los diputados eso es súper importante y además pueden pasar dos cosas que se vote que sí recuerdo por mayoría simple más votos a favor que en contra porque quiero facilitar quiero facilitar que haya presidente de gobierno no 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 quiero que no haya eso no quiero complicar la situación política lo quiero facilitar mayoría simple algo sencillo pero si sale que no que la esa confianza no es otorgada es decir no tenéis el congreso de diputados dice no tiene nuestra confianza entonces hay que poner a otro presidente y se activan dos artículos ciento el 114 de la justicia española y el 99 de acuerdo que los trabajaremos en próximos vídeos de la información en fin ya sabéis cómo funciona la cuestión de confianza y me encantaría invitaros a que suscribáis al canal de la formación si os ha gustado el vídeo también le deis a me gusta incluso si podéis lo compartáis para que podamos llegar a mucha más gente vale y termino diciendo de siempre chicos opositores opositoras si otro han conseguido estoy seguro de que vosotros también lo vais a conseguir nos vemos en los próximos vídeos de la información un saludo a todos